Acompañados de pancartas y consignas en la mañana de este miércoles, residentes en las comunidades de Guisa, Aslores, Tanzuela, entre otras, participaron en una caminata, exigiendo a las autoridades construir varias obras, entre ellas el acondicionamiento de sus calles. Que han estado protestando y que han estado exigiendo que se les construyan sus calles, que se les construya escuelas, que se les regularice el sistema de agua potable, pero también energía eléctrica. Y estas autoridades prepotentes, arrogantes, corruptas, no hacen caso omiso ante los reclamos de unas comunidades que son pacíficas, que son gente de paz, gente tranquila y que solamente quieren vivir en mejores condiciones de vida. Recordamos que estas zonas han convocado al movimiento velgario para los días 16 y 17 del mes en curso. Aseguran pese a ello, las autoridades no han propiciado ningún acercamiento. Lo que no debemos permitir es que las autoridades sigan ciegos, sordos y mudos ante nuestras necesidades. Nosotros tenemos una cuanta demanda, el cual solo hemos recibido a INAPA en nuestras comunidades, pero nosotros no hemos recibido al gobernador, no hemos recibido a nadie que nos dé la cara sobre lo que es la construcción de nuestras calles. Joan del Cordero, NTN, su noticiero de la vida.